Estamos en el Coliseo de Ferias Manuel Victoria Rojas y se dio inicio a una obra importantísima que va a tener el Coliseo de Ferias Manuel Victoria Rojas. Tenemos al arquitecto Diego Aristizábal. Cuéntenos en qué consiste el trabajo que se va a hacer aquí frente al Coliseo Manuel Victoria Rojas. Bueno, la idea básicamente es darle otra imagen a la feria a partir de darle una nueva fachada al Coliseo y tener un espacio de transición entre el afuera y el adentro donde podamos también aprovechar este espacio durante todo el año. No solamente en el momento de la feria interiormente, sino se van a ver beneficiados también las personas que rodean este... El barrio, la villa, el dorado, toda esta zona. Sí, señor. Bueno, ¿en qué consiste en sí la obra? ¿Un parque? ¿Cómo le llaman a lo que estamos viendo aquí? La idea es tener una plaza, una plaza parque, una plaza parque donde tengamos ese sitio de llegar y encontrarnos con los amigos antes de ingresar al Coliseo. Vamos a tener una zona de taquillas, la parte administrativa, una parte también donde va a estar el logo de Tuluá, que siempre hemos conocido. La T de la feria de Tuluá. La T de Tuluá. Y una circulación que nos va a llevar hasta la vía principal, desde el acceso hasta la vía principal. Y se va a conservar la entrada principal, el pórtico. El pórtico. Por historia, sí, se va a mantener. Este fue hecho conservando como una idea colonial, una idea... Colonial republicana. Sí. Bueno, entonces, esta es la obra que van a ver. Es el arquitecto Diego Aristizábal. Va a haber también una vía de acceso al interior del Coliseo, bien mejorada. Claro, claro. La idea es tener esa nueva imagen del Coliseo, de la feria de Tuluá, y en eso estamos trabajando. Bueno, estamos a dos meses de la realización. Ustedes van a trabajar en jornadas, creo, extendidas para tenerla lista para la época de la feria, que será del 16 al 19 de junio. Así es. Tenemos horarios diurnos, también nocturnos, para poder llegar a tenerlo listo para todos los surueños y la gente que nos visita. Aquí van a funcionar las casetas, el búnker, que llaman para la taquilla. Así es. Tenemos el edificio, el edificio principal, la parte administrativa y el búnker, una zona de taquillas, una nave de taquillas muy moderna, y el pórtico de acceso. Bueno, esta es la información de CER TV, Lucas y la revista CER Emprendedores, directamente desde el Coliseo de Ferias, Manuel Victoria Rojas, una obra que va a quedar para la posteridad en la ciudad que enamora. Esta es una idea de la administración municipal del ingeniero Gustavo Vélez Romano. Gracias.